Hey como a todos gente que estáis, soy MisterClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente como estaréis viendo en el título, si si esto no es broma, una persona ha creado el mapa de Mario Bros en Fall Guys Y es que la verdad es que cada día estoy viendo nuevos proyectos increíbles que están haciendo con el Fall Factory Están creando mapas de locos la verdad y todos los días va mejor Quieren poner para que todo el mundo pueda crear mapas, van a poner para que hayan rankings en todos los mapas Van a poner cronómetros para todos los mapas, es una locura lo que están haciendo Si queréis más vídeos gente de Fall Factory con más mapas del modo creativo de Fall Guys Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo gente, espero que os guste, chao chao Bueno gente pues ya estamos por aquí, vamos a cargar el mapa, vamos a darle a Star Level Y madre de Dios que locura gente, ve a ti eso con las tuberías, con esto de aquí que es donde salta Mario para coger los objetos Lógicamente si os caéis por aquí pues os morís y os está bastante guapo eh A ver como comprenderéis gente pues es Fall Guys, no es Mario entonces se hace lo que se puede ¿no? Pero está muy guapo la verdad, está bastante recreado Me gusta mucho porque, vale F, me gusta mucho porque el mapa se llama Mario Bros 1-1 ¿Qué significa eso? Que seguramente la persona recree más mapas de Mario Bros en Fall Guys Eso puede estar muy guapo, vale vamos por aquí, perfecto, ahora aquí saltamos, saltamos aquí ¡Holo! Lo que hemos saltado ahí, vale bien, esquivamos esto, perfecto ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Fal Guys! ¿Qué te pasa? ¡Dios! De milagro, madre de Dios ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Ahí nos morimos ahí, vale, 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 vale Ok, ahí nos morimos, ok A ver si saltamos aquí directamente ¡Holo! Todo hecho eso, vale, tenemos que saltar directamente entonces aquí Vale, bien A ver, no, aquí no era, era aquí, vale Porque eso es rojo gente, mira, si os fijáis La zona roja os mata Así que aquí hay que saltar ¡Buah! Me he pasado de largo ¡Ah! Vale, 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 vamos allá, vamos allá Se puede, se puede Saltamos directamente aquí, saltamos con plancha aquí Perfecto, muy bien Saltamos con plancha aquí también Uy, no, 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 que eroro A ver, creo que ahí no me muero, creo Si no me equivoco, así que vamos a saltar aquí Vale, aquí no nos morimos, así que vamos a saltar normal Saltamos aquí, perfecto, vale, arriba Y este salto es complicado, hay que hacer A ver Vale, ahora sí ¡No! ¡No! Chao Me estoy poniendo muy nervioso Vale, a ver, por favor, que eroro ¿Qué te pasa? Vamos a bajar por aquí tranquilamente Saltamos, perfecto Que eroro, a ver Recto Vale Vale Perfecto, muy bien Vale, esto de aquí no nos mata en principio Esto de aquí no morimos Hacemos salto plancha aquí Vale Ojo, aquí podemos subir Vale, tenemos que subir arriba porque aquello mata, aquello rojo Venimos por aquí Uf Vale, aquí tenemos que hacer a lo mejor Eh... salto plancha aquí Vale, bien Llegamos aquí, perfecto Eh... de la zona esta Saltamos a plancha aquí Buah, este salto es complicado, creo Uf ¡No! Me iba a ser de largo Lo veía, eh Pensaba que estaba un poco más lejos F Vale, vale, vale Venimos por aquí, perfecto Llegamos aquí arriba Saltamos Perfecto Vale, va Eso lo tenemos pillado ya Esto de aquí lo tenemos también pillado Esto de aquí tenemos pillado por aquí Perfecto Saltamos por aquí Está muy guapo esto, eh Qué locura Bro, y es súper largo el mapa What the fuck Qué locura Qué locura, qué locura Es bastante largo Vale, aquí para llegar hay que hacer Un salto plancha A ver, créelo, por favor ¿Qué te pasa? Hace así Perfecto Salto plancha Bien Vale Esto por aquí Vale, perfecto Esto por aquí Uf Este salto de aquí ¿Se hago solamente cuadrado? ¡Oh, no! Vale, sí que se llega Pero me hizo maldado ¿Qué me pasa? Quierolo, por favor Por favor, quierolo Que te pases también Vale, vale Con solo cuadrado se puede ¿Por qué he muerto ahí? La hitbox seguro Queda con la cabeza Con el brazo ahí En el En lo rojo Seguro Vale, esto así Saltamos por aquí Saltamos No Bro Bro Me está costando Pasarme este mapa, gente Creo que este Creo que no voy a hacer ningún corte Creo que Voy a dejar el vídeo Tal cual Me paso el mapa Para que sepáis Cuánto me ha costado Pasármelo Así Pues mira Está guay ¿Sabe? Vale Esto por aquí Perfecto Aquí saltamos plancha Aquí hacemos Así Así Vale Aquí hacemos Salto plancha Perfecto Vale, llegamos a la zona complicada Vale, aquí Saltamos plancha Me cago en todo Gente, me está costando bastante Me está costando bastante Vale Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡Me mata! Podríamos saltar al enufar ese Solo saltando Sin hacer Sin hacer plancha No lo sé A lo mejor sí Podemos probar Porque con la plancha Buah, es que lo veo demasiado lejos Es imposible Saltando normal es imposible Aquí tenemos que hacer plancha Y tener la suerte De no tocar en los rojos ¿Sabes? Vale, perfecto Saltamos aquí Vale, llegamos a la zona ya difícil Esto por aquí arriba Por aquí arriba Saltamos Plancha Llegamos aquí Perfecto Vale, de aquí Venimos aquí Perfecto Y Vale Eh 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 Vale Eh Vamos allá Aquí tenemos que hacer Un poco de impulso Pero no mucho ¿Vale? Vale, ahora aquí Nos ponemos Aquí al lado Y hacemos Plancha Vale, bien Aquí hacemos otra vez plancha Bien Vale Y ahora aquí Perfecto Vale, gente Seguimos Bien, 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 bien Seguimos por aquí Perfecto Vale, aquí llegamos a una escalerita Vamos aquí Vamos aquí Saltamos con plancha Uf, cuidado con este salto Porque Vale, creo que voy a saltar desde el segundo Creo Sí Mejor que desde abajo del todo Desde el segundo yo creo que es mejor Vale Aquí saltamos otra vez plancha Cuidado que no te caigas Este salto es complicado, eh Está bastante lejos Aquí sí que creo que desde el segundo no llegaría Buah, encima hay un palo Vale, no me da en la tubería esa Por lo que estoy viendo Bueno Ah, vale Que no me mata esta zona Claro, no es roja Es naranja la zona Es que, Dios Está complicado ver el de esto, eh El color de las cosas estas Vale, subimos aquí arriba Perfecto Y de aquí yo creo que podemos llegar Aquí Perfecto Vale, llegamos aquí Y, ojito Estamos en el final del mapa ya Se viene Y Let's go Llegamos al final Tocho Hay como una cosa ahí abajo Vale, supongo que será por si te pasas de largo Para que puedas llegar desde el nufar de abajo ¿No? En plan, si te caes aquí A ver Si te pasas de largo Bueno, a ver si No sé ni pasarme de largo Está rollo Si te quedas aquí, por ejemplo Para básicamente Pues hacer así Llegas a este Y luego ya Aquí está la meta Y ya estaría Dios Qué guapo el mapa Gente Lo que se puede hacer en Fall Guys Creativo Qué locura Ojalá Ojalá Fall Guys Tome nota de esto Y haga algo así En el Fall Guys original Porque sería increíble La verdad Y nada gente Simplemente pues Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Si queréis ver más vídeos Sobre Fall Guys Creativo He subido los últimos vídeos Solo de Fall Guys Creativo Así que podéis ir a verlos Que están bastante guapos También estoy subiendo Algunos TikToks y tal De estos mapas Y de récords de los mapas Y tal Así que podéis seguirme por allá Que me llamo MrClero10 Y nada gente Espero que os haya gustado mucho Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like Y nos vemos en la próxima gente Chao chao Adiós Chau